Bueno, acá estábamos con Pablo Carrosa, estábamos charlando un ratito con Pablo. ¿Qué haces, Pablito, querido? Un placer, Ale. Un gusto para mí, hermano. Gracias por la invitación y, bueno, felicidades por todo esto. Esto es como que venga el hermano mayor al barrio, ¿no? Uno se siente como más contenido, porque nosotros nos tiramos de cabeza a la plataforma, tipo, y ahora está Fantino, o sea, ya no se jode tanto, ¿no? Vos sabés, Pablo, yo te agradezco, pero yo lo veo literalmente, o lo veo al, te diría, no sé si al revés, pero vos sabés que yo me siento muy contenido por ustedes, por todo lo que veo y qué hacen, y no sé si la palabra es copiarles, pero seguir las huellas del camino que ustedes marcan, ¿viste? Porque les va muy bien, han generado una cosa, por lo menos periodísticamente hablando, yo vengo acá a aprender, yo vine con cabeza a aprender, todavía no lo entiendo, fíjate que a veces comunico tradicionalmente, pero de verdad que, no sé, tanto gente como vos, como Flavio, son fenómenos, los veo mucho más parecidos a lo que yo hago. Claro. Porque de pronto, no sé, Davos Ceneis y otros también lo hacen muy bien, pero de pronto te veo a vos, o lo veo, no sé, el loco y el cuerdo, lo que hacen ustedes, y lo veo más parecido a lo que nosotros hacemos, o lo que yo hacía, y digo, qué bien lo hacen, boludo, son cracks, ¿viste? Realmente te felicito, porque vos, ¿hace cuánto que entraste ya a este mundo? Y yo entré en la pandemia, a mí me llamó el topo un amigo, me dijo, vos tenés que prender una cámara y darle para adelante, yo en la pandemia decidí correrme de los medios tradicionales, no banqué. ¿Qué no te bancaste, Pablito? El hecho de cambiar de un día para el otro y de pasar a hacer un programa de fútbol a un programa de COVID, entendiendo que era un irresponsable a la hora de hablar de COVID a una señora que estaba sola en Chaco y me escuchaba a mí, que no sabía absolutamente nada, dije, la verdad que yo no estoy cómodo en este formato. Entonces decidí correrme, no sabía tampoco cuánto iba a durar la pandemia, y en el medio de todo eso... ¿Ya conocías este mundo? Y ahora contame un poco qué pensás vos de este mundo, y qué es este mundo, pero ¿lo habías investigado, lo habías laburado? ¿Tomaste algún tipo de experiencia de afuera o cómo fue tu entrada? No, siempre desde consumidor. Yo la verdad que, si bien vengo de la vieja escuela, porque en definitiva uno, por una cuestión de edad, yo qué sé, yo tuve cable recién en el 99, o sea, yo venía de los medios tradicionales. Pará, no lleguemos al final, vamos por el principio. ¿Cuántos años tenés vos? 38. Sos re pendejo. ¿De dónde sos? De Ramos Mejía. ¿Cómo fue tu vida profesional? ¿Dónde estudiaste? Dame tu formación intelectual. ¿Pasaste por qué colegio secundario? ¿Después qué carrera hiciste? ¿Empesaste una carrera? ¿La dejaste? ¿La terminaste? Contame. Sí, yo me recibo en el Santo Domingo. Termino de cursar ahí con Sacheri de profesor. No, Sacheri me entrega el título. ¿Historia te daba? Me daba historia, me daba historia del arte y después te voy a contar una anécdota que es fabulosa con Eduardo. Contame, contame una anécdota. A quien después conocí mucho más en profundidad y fue el tipo que me hizo llorar leyendo. Pero en ese momento era último año de la secundaria. Yo estaba escuchando Mensajeros del Amor queriendo ir a bailar el fin de semana y no le daba mucha bola a la escuela. El tipo aparece en el último año a comparar a Van Gogh con Bocchini y un poco a romper con todo lo que veníamos nosotros. Yo me saco un 4 en el primer trimestre, probábamos con 7, un 7 en el segundo. Me tenía que sacar un 10 para probar. Yo me estaba haciendo viajes egresados. Me pone 9.75 y me manda a diciembre. ¿Me estás cargando? ¿De verdad? ¿Sacheri? Sí. ¿Se lo dijiste eso alguna vez? Sí, se lo dije al otro año y te voy a contar por qué. Yo cuando voy a rendir en diciembre con todos mis amigos tirando fuegos artificiales en la puerta, me dice, ya está, probaste. Él lo que quiso hacer era que yo estudiara todo lo que no había estudiado en el año porque se dio cuenta que me daba. Se dio cuenta que podía, que simplemente era una cuestión de que estaba en otra. Qué lindo eso, Pablito. ¿Lo entrevistaste? Hablé con él después en la Feria del Libro el año siguiente porque yo empiezo a abordar a Sacheri desde otro lugar. Lo conocía como persona, como profesor y lo empiezo a conocer ya como escritor porque mi formación en cuanto a los libros fue... Tiene una... Tiene una... Yo soy muy malo para la literatura tanto clásica como la no clásica. Lo mío, yo me formé con ensayos y con libros técnicos, pero lo he leído, lo he entrevistado ya varias veces a Eduardo, un fenómeno. Tiene una condición natural para detectar lo pequeño y hacerlo grande en el fútbol. Por ejemplo, hay un cuento que no recuerdo cómo se llama, donde habla de la importancia de una canilla al lado de un potrero de una cancha de fútbol en un día de verano. Y es cierto, boludo, porque si vos te ponés a pensar, ahora vas a jugar fútbol 5 y te tomás un gaitoret o un powerade o te llevás, no sé, un bidoncito. Pero si vos sos del interior o eras de un barrio y estabas jugando con tus amigos a las 2 de la tarde en enero, en febrero, en una plaza... Boludo, si había una canilla, era grosa. Totalmente. Y habla de la conquista de esa canilla por parte de los picantes del barrio y que no dejaban tomar agua a los demás. Y esas cosas, o por ejemplo, dice, cuando la tardecita se va mezclando con el... ya no hay mercurio en las luces. Pero cuando la luz natural se te mezcla... ¿Hasta cuándo jugamos? Dice uno. Hasta que no se vea. Pero ¿qué es hasta que no se vea? Es muy interpretativo hasta que no se vea, boludo. Pero... bueno, eso es acheri, ¿viste? Es muy grosso el flaco. Mirá, vos no sabías que habías sido alumno de él, Pablo. Sí. ¿Qué hiciste cuando terminaste ahí, la secundaria? Hice el CBC en la UBA para estudiar Ciencia de la Comunicación. Terminé el CBC. Sí. Pero no aguanté la cuestión política y dije, esto no es lo mío. A mí siempre me gustó más la comunicación que el fútbol. Y capaz que hay un montón de gente que se está enterando ahora... No sabía eso. Que yo no soy tan futbolero. De hecho, yo hasta creo que el fútbol reglamentariamente es un deporte aburrido. No es que me enloquece ver un partido de fútbol... ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las historias? ¿Te gusta investigar? ¿Veo que haces unos trabajos de investigación? Yo creo que todo tiene que ver con la pasión del fútbol, ¿no? Si a mí me pones un partido de fútbol sin pasión, creo que reglamentariamente es aburrido. Prefiero el futsal, prefiero el básquet, prefiero un deporte donde haya más emociones a lo largo de un tiempo. Porque un partido de fútbol puede terminar 0 a 0. Puede terminar 1 a 0, 2 a 0. Hay pocas emociones para que dure tanto tiempo. Y si vos vas ganando 1 a 0, empezás a jugar para atrás y se acabó. ¿Hiciste el CBC y qué hiciste después? Y después me fui a estudiar periodismo deportivo. ¿Dónde estudiaste periodismo deportivo? En el ISPED de Caseros, en una escuela de periodismo. ¿Dónde queda el ISPED de Caseros? ¿Homenajeás el lugar que te terminaste ahí? Sí, terminé ahí. ¿Tres años son? Sí, yo soy muy crítico igualmente de las escuelas de periodismo, porque me di cuenta de un montón de cosas que había por detrás, ¿no? En definitiva uno termina siendo un cliente, pero sí, sí, me recibo ahí. ¿Quiénes te dieron clases? ¿Conocidos? El polaco Caimi, seguro. Jorge Cicodicola también. Sí. Después... ¿Y saliste de ahí con el título, con la tecnicatura? Claro, me voy a la Universidad de Morón a recibirme de licenciado. Yo me recibo de licenciado en periodismo. Ah, hiciste la licenciatura. Sí. Ah, mirá qué interesante, Pablo. Sí, terminaba la tecnicatura y yo ya sabía que quería seguir estudiando. Y que quería estudiar mucho más que el reglamento de rugby, que yo sabía que no me iba a servir para nada. Escuchame, ¿te alcanza lo que estás haciendo o es...? Viste, yo considero que nuestro laburo es un viaje sin llegadas. Es un viaje permanente por los siete mares del descubrimiento. Y lo que nos tiene que gustar es justamente lo que vamos viendo por la ventanilla. Y los medios tradicionales, yo sostengo, creo que son más de llegada, ¿viste? Pero sobre todo esto es ir buscando, ir buscando. ¿Te alcanza esto que estás haciendo? ¿O podríamos decir que hay muchísima gente enganchada con esto? El día de mañana podrías estar haciendo política o podrías estar haciendo, no sé, periodismo psicológico, qué sé yo. Mirá, Ale, yo soy muy outsider en cuanto a incluso la vida del periodista. A mí no me vas a ver comiendo en Palermo, no me vas a ver en grandes reuniones de periodistas. Yo me quiero despertar con los pajaritos, tomando un mate. No soy tradicional en ese sentido. Con lo cual, no es que a mí me vuelven locos los medios de comunicación. No es que digo, quiero estar sí o sí acá. Yo en un momento rompí con todo y me fui dos meses a España. Ahora me vas a contar de eso. Cuando terminás de recibirte, primer medio, ¿cómo es tu carrera? A ver, contame tu carrera, Pablo. Yo arranco trabajando, cubriendo la campaña del porvenir, la campaña de Vélez. Ahí Gabriel Anelo me llama para que haga el ascenso por la red. Cuando se va de la red a Mitre, yo voy a Mitre a ser Argentino Junior. No sabía ni dónde quedaba la paternal, pero en dos días sabía absolutamente todo de Argentino. Imagínate, Radio Mitre Argentino Junior hablaba dos minutos. En eso yo empiezo a darme cuenta que los partidos se suspendían por algo. No es que se suspendían porque vino un loco y tiró una piedra, sino porque había un sistema corrupto detrás. Y me empecé a inclinar más en la investigación periodística dentro del fútbol, pero relacionada a las barras, a la política, al sindicalismo. ¿Qué te hace intentar mirar por detrás del decorado? ¿Qué es lo que te hace? ¿Te acordás del detalle o el primer punto? Uy, Eche, esto me gustó. ¿Qué te hace ver? Se suspendían los partidos, pero por ejemplo, ¿qué te hace entrar a ese mundo? Mirá, yo cuando era chico tenía la suerte de irme de vacaciones con mi familia a Villa Gesell y en un momento mi viejo me sienta. Mi viejo también, muy de las ciencias sociales, escribió algunos libros, le gusta mucho. Si bien tuvo que trabajar en un banco, pero siempre como que me fue inculcando eso. Y en determinado momento me dijo, mira, mataron a un periodista, a un fotógrafo acá en Pinamar, cerca, no se sabe bien qué pasó. Y yo empecé a preguntar y era muy chico. Y el tema de cabeza fue como, che, pero ¿qué hizo este tipo? O sea, su laburo hizo simplemente por esto. Y me fui metiendo desde ahí, siendo chico, y después cubriendo el porvenir yo me daba cuenta que no podía criticar al 9 del porvenir, que seguramente estaba trabajando toda la noche para que después cerre un gol. Me daba cuenta que había cosas detrás, como podían ser cuestiones dirigenciales. En un momento me prohibieron la entrada a la cancha, terminé relatando y comentando desde el puente de Herli, porque ya no podíamos entrar de la cantidad de denuncias que habíamos hecho. Me corrí, me corrí y sentí que el futbolista era simplemente un eslabón y mucho más el del ascenso. Entonces uno empezó a recibir información de un lado, del otro. Ahora voy a llegar a cómo trabajas la información. ¿Cómo sigue tu vida después del porvenir? ¿Dónde te vas con Nanelo a Argentino Junior? ¿Cómo sigue después? Sí, yo empiezo a cubrir todo lo que es Barra Bravas para el Mitre Informa primero, ya desde otro lugar, o sea, hacía fútbol. En determinado momento me llama Nanelo y me dice, en el medio de un partido, me dice, a vos no te gusta el fútbol, ¿no? Y yo no entendía bien por qué me lo estaba diciendo. Me tocaba hacer una previa muy larga de Lanús Argentino Juniors. Y yo estaba hablando que Lucas Barrios tenía la camiseta 88 y que tenía botines Fluor. Y que en mi época los botines eran negros. Y me quedo dando vueltas todo eso que me estaba diciendo como, y a mí me gusta otra cosa. No sé si me entusiasmaba tanto relatar un partido de Lanús Argentino Juniors un sábado a las 6 de la tarde. No lo sentía tanto. Voy a trabajar a diario perfil. Ah, ¿trabajaste en perfil también, Pablo? Sí, yo le puse la cara al panadero napolitano cuando tira gas pimienta. En ese momento... Ah, vos sos el que saca la foto del chabón cuando tira gas pimienta. Sí, no el que saca la foto, pero sí el que se junta en ese momento con la cúpula de perfil. Y le digo, este es el tipo que suspendió el partido más importante de la historia. ¿Qué pasó ahí, Che? ¿Supiste qué pasó? ¿Por qué lo hizo? No, yo creo que había algo armado para que el fantasma de la vele caiga, los jugadores lloraran y demás. Pero bueno, se pasó de rosca, salió todo muy mal. ¿Qué pasó con el tipo? Y hoy el tipo sigue yendo a la cancha porque cambió absolutamente su fisonomía. Es otra persona, vos lo ves y decís, no puede ser. Pero la pasó muy mal. Incluso él se enoja conmigo, por supuesto, porque yo le pongo la cara... Hasta ese momento era un tipo con un gorrito amarillo que nadie sabía quién era. Y yo sabía que ponerle la cara en Diario Perfil del domingo... Viste, estaba empezando a jugar en primera. Bueno, me empezaron a convocar para ir a distintos programas de televisión. Me acuerdo que me cambiaban, me maquillaban en un remis, iba uno a otro porque era el que le había puesto la cara al panadero en ese momento. ¿Y televisión dónde entras? ¿Cómo es tu vida? Contame tu seguidilla. Sí, yo me voy a Mar del Plata por Radio Mitre y hago una denuncia el día anterior a irme a Mar del Plata, a Cardona y a Wilmer Barrios, que habían hecho algo en Puerto Madero con unas chicas. ¿A la haces vos esa denuncia? Sí. ¿La haces al aire? La hago al aire. Ah, miércoles, miércoles. Pasaste por un montón, Pablo. Y ahí me llamo Mariano Yudica para hacer un móvil desde Torre de Manantiales, desde el Torreón. Yo estaba en Torre de Manantiales y cuando voy al Sheraton, ya para salir a la tarde en Infama, Guillermo los había bajado de la pretemporada, ellos habían perdido con River, me agarran y me cagan a trompadas. ¿A dónde? En la puerta del Sheraton de Mar del Plata. ¿Quién te pega? Y no sabés si fue la barra, si fueron algunos hinchas, si fue alguien al que no le gustó que vos te metieras con los jugadores de Boca. Para andar despacio, ¿cómo te pegan? ¿Cómo fue el momento? Yo había salido al mediodía en América, a la tarde tenía que salir de vuelta en Infama y viste que se junta la gente en los hoteles donde van los planteles. Y en ese momento me vinieron a pegar, porque sentían que yo les había sacado a las figuras de Boca para un partido importante, que era, no sé si contra River, contra Racing, pero Guillermo no los convocó, me acuerdo. De ahí empecé a trabajar con Mariano, involucrado, ya volviendo, vuelvo a Mar del Plata después de cubrir toda esa copa de verano. Te seguía seduciendo todo eso, igual, por más que te pasó eso, Pablo te gusta eso, te sigue gustando. Sí, pero porque yo sabía que si yo tenía la información, tenía las fotos, tenía las pruebas, tenía las denuncias, tenía todo. Ahora vos sabés que, te lo pregunto como método, que me interesa llegar, porque esto es un, vos sabés que hay mucho pibe que estudia, o periodismo, o le gustaría, o trabaja, o se mete en redes, también saber un poco más de cómo se labura esto. ¿Cómo trabajás la información en un mundo como el tuyo, en donde de pronto tenés mucha data, veo que permanentemente tenés data de redes sociales, que te lleguen y te mandan mensajes por privado, y también tenés mensajes de internas entre barras o de enfrentamientos? ¿Cómo manejas el que no te usen a vos para golpear a algo, a alguien, que luego ese alguien te venga a buscar? Te veo porque en el periodismo político, a alto nivel, pasa, y cuando te pasa, la pasás muy mal. ¿Cómo laburás vos eso? ¿Cómo lo hacés? ¿Cómo te relacionás con la información? ¿Cómo la buscás? Yendo a buscar las dos campanas. Yo siempre digo que los conozco a los barras, hablo con los barras, pero nunca me voy a meter en un negocio que no tenga que ver con el fútbol, porque lo mío en este caso es la denuncia futbolera. Si los tipos en el medio de una ruta paran un camión y se afanan un blindado, que lo haga otro periodista. Yo no me voy a meter en esa cuestión. Entonces, los barras hoy me respetan porque saben que si vos hiciste algo en una tribuna, suspendiste un partido, te metiste con tal cosa, yo lo voy a contar. Por más que en algún momento me hayas dado información. Y trato de abordarlo desde las dos campanas, del ganador y del perdedor. Escuchame, cuando algo se transforma en cultural, no hay forma de sacarlo y no hay forma de cambiarlo. O sea, cuando entró la cultura, entró, ya está, se terminó. Pasó con la música, estamos absolutamente influenciados, todo lo que vos ves de trap, etcétera, etcétera. Viene, nace de la costa oeste de los Estados Unidos, entre otros con Tupac en los años 90, y todo eso después se fue transformando. Es muy lejano ir para atrás. Pero hay toda una forma alrededor de no solamente lo musical, del golpe, del ritmo, sino que cómo te vestís, cómo hablás, qué tenés que hacer y cómo vivirla. Definitivamente, vos sos un tipo, para mí, mucho más formado que yo en esto. Esa cultura del aguante, que Pablo Alavarses, que es un sociólogo, denunció en su momento en un libro. Incluso habló de un programa de televisión de Taze Sport, que se llamaba El Aguante. Creo que lo nombra. Si no lo nombra, pido disculpas y me rectificaré. Pero él dice que la cultura del aguante que viene en Argentina del rock, del peor la pasás, mejor es porque te demostrás el aguante, el amor a la camiseta o a tu banda de rock. Ya está, se quedó, se penetró, pregnó y no se va más. ¿Es así, Pablo? O sea, ¿qué es lo barrabraba? Explícame en esencia qué es lo barrabraba para vos. Yo coincido en parte, con toda esa teoría coincido en parte. Me parece que justamente desde la teoría, 100%. Desde la práctica es diferente, porque acá no hay simplemente una cultura del aguante. La cultura del aguante es la de un tipo que, por ejemplo, ayer decide tirarle un pedazo de botella cortada a los suplentes de Colón. Porque ese tipo no era barra de River. Seguramente que trabaja de lunes a viernes, enloqueció en un momento, se dejó llevar por la situación y pudo haberle hecho un daño enorme. Los barras hoy son parte de ese sistema. Los barras son los eslabones más pequeños de una cadena que viene desde arriba, con la política, con el sindicalismo, con la justicia, con un montón de cosas. Yo creo que esa teoría... O sea, un barra hoy de cualquier equipo, no hablemos de lo más grande, o lo más grande o lo más chico, un barra está hiperconectado. Un barra de un equipo de Nacional B, o el jefe de la barra de un equipo de Nacional B de una localidad, X, tiene contacto con la política de la localidad. Totalmente. Policía de la localidad y sindicalismo de la localidad. Un celular de un barra tiene de todo. Sin dudas. Creo que no tiene que ver tanto con los hooligans, donde eran borrachos que iban a agarrarse a trompadas, que los eliminaron justamente subiendo el precio de las entradas, poniéndole derecho de admisión de por vida, y ya está. Pero explícame, esto está bueno cuando me lo contás. Por ejemplo, hablemos de las grandes barras. Hoy una barra como la de Boca, la de River, o no sé, la de Racing, o la de Independiente, o la de San Lorenzo. Si querés Boca-River. ¿Todavía tienen enfrentamientos con otras barras? ¿Existe eso? Está bueno que me lo cuentes, si me lo expliquen. Ya eso es algo del pasado, es otro tipo de organización. No está más eso. No se pelean más los de Boca con los de River. Hoy si se tienen que pelear los de Boca, se pelearán los de Boca con los de Boca. Está bueno, es interno, por la cuestión del negocio. Pero no va a haber un colectivo encontrándose de la barra, barra, barra de Boca, en el, como pasó en su momento, arco del desaguadero, que mataron, asesinaron la barra del abuelo, mató a dos chicos de River. No existe más eso. No pasa mal. Puede pasar que se encuentren, pero no se citan. No se bajan 20 con fierro, con cadena, entre ellos y eso. No está más eso. No se citan y aparte que hoy las barras van en Mercedes-Benz a la cancha. Es diferente la barra al que aspira con ser barra, que viene desde una peña, desde cualquier lado del conurbano, que se sube un micro, va colgado, con la bandera, con el bombo, con todo, y se enfrentan en un peaje. Y eso no son barras. Los barras, yo los llamo a los tipos que hacen negocios con los clubes. Después hay un montón de hinchas, termos, o de hinchas que quieren ser barras o que quieren sumar puntos. ¿Barra qué es, básicamente? En tu definición, Pablo, de barra. Son los chabones que manejan a... ¿Cuántos son? ¿Son 20? ¿Es uno? Y depende cada una de las hinchadas, pero yo creo que la hinchada de boca son 30. Después hay un montón de gente que generan que estos tipos sigan estando desde hace mucho tiempo. Pero son empresas. ¿A qué definición es esa? Son empresas, son organizaciones casi como una empresa. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y lo que menos quieren ellos es que haya un enfrentamiento. Porque si hay un enfrentamiento, son los primeros en ser apuntados. Entonces no les conviene todo eso. Hoy el negocio pasa por otro lado. Hoy no quieren estar en los noticieros. O sea, Pablito, y las barras de menor nivel, y ahora te vuelvo a vos, porque me gusta y me cuentes y me lo enseñes. Las barras de menor nivel, vamos a Nacional B, etc. Equipos más chicos, ¿también tienen ese funcionamiento? Obviamente que no con el mismo dinero que pueden llegar a ganar, con el mismo negocio. Pero evidentemente son los que después van cuando se acercan las elecciones y le dicen al puntero de la zona, mirá que nosotros somos 30 pibes que te vamos a responder. Y se manejan de esa manera, más por una cuestión de dominio territorial que en sí el negocio que puede llegar a tener una barra de ascenso. ¿Qué te gusta hacer a vos hoy? ¿En qué estás, Pablo? Porque me gustó mucho el contenido que hiciste cuando te fuiste al Camino de Santiago. ¿Por qué te fuiste al Camino de Santiago? ¿Por qué fuiste a hacerlo? Mirá, Ale, yo leí un libro de Paulo Coelho hace un tiempo que es El peregrino de Compostela y me sorprendió todo eso, que no lo tenía en mente. Estábamos con mi familia en Año Nuevo y yo dije, si Argentina sale campeón del mundo, me voy a hacer el Camino de Santiago de Compostela solo. Tipo, ah, ja, ja, qué sé yo, un champán, esto, lo otro. ¿Qué es el Camino de Compostela? Contame. Es una ruta jacobea llegando a la Catedral de Santiago. Hay varios, está el Primitivo, está el Portugués, está el Inglés, yo hice el Francés. ¿Desde dónde sale hasta dónde va? Bueno, justamente hay diferentes salidas, llegás a la Catedral de Santiago de Compostela. ¿España es eso? Sí, sí, España. ¿Desde dónde saliste? Yo salí de Sarria, yo pasé por diferentes pueblos, estuve una semana, una semana y pico caminando. ¿Y Sarria de dónde es? Galicia. Ah, saliste, vos hiciste toda España. Yo hice Galicia, yo hice la parte de Galicia. ¿Y caminaste una semana? Sí. ¿Y cuánto se camina por día más o menos? Y aproximadamente 25 kilómetros, una cosa así. ¿Me estás jodiendo? No, sí, sí, es espiritual, también hay una cuestión física, por supuesto, porque yo encima cuando lo planeo, yo salté un pueblo, pensé que por una cuestión de kilometraje llegaba y después me di cuenta que no hay que darle tanta bola a la cuestión de los kilómetros, sino a las subidas, a los senderos, al barro, a la lluvia, en Galicia llueve todo el tiempo. ¿Y cómo era tu vida? ¿Dónde dormías? ¿Cómo ibas caminando? Sí, dormía en albergues y en pensiones, en diferentes pueblos. ¿Está armado eso para hacer el camino? Sí, está armado, pero vos te lo tenés que armar a tu ritmo porque uno no sabe cuánto puede llegar a caminar. ¿Y es súper espiritual? ¿Lo vas sintiendo? ¿Pasa algo dentro tuyo cuando lo haces? Sí, a mí me cambió la vida. La verdad que sí, yo lo necesitaba hacer más allá de la promesa. Creo que la promesa lo que logró fue ponerle cuerpo a algo que yo ya lo tenía en la cabeza. Era como, bueno, listo, la fecha es esta. Porque si no, no sé si me hubiera animado a tener que hacerlo, a decir, bueno, listo, me voy a España. Porque uno cuando arregla un viaje, yo no sé si vas a Galicia a caminar 25 kilómetros por día bajo la lluvia. Es muy difícil que pueda pasar eso para alguien que tiene la suerte de ir a Europa. Y la verdad que la promesa fue un poco la excusa esa de poder hacerlo y lo disfruté muchísimo porque aparte me conectó mucho con mi familia desde acá. Yo te voy a contar una historia, Ale. Yo estaba en Puerto Marín el segundo día, salgo de Sarria, voy a Puerto Marín. Ese día jugaba River Boca, allá eran las cuatro y pico de la mañana. A mí me va a dar un ataque de pánico. Yo digo, no voy a poder, no voy a poder. Yo ya estaba muy cansado el primer día, no sabía lo que me iba a demandar. Y dije, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder. Y tenía una mochila muy grande, que era la responsabilidad de haberle contado a todos los seguidores, a todos los que me bancan en YouTube y demás, de decir, yo estoy haciendo esto. No es ir a Luján. Pero perdona, Pablito, ¿dónde, primero? ¿Era tu primer ataque de pánico? No, no, yo ya había pasado por esto hace muchos años. Lo fui tratando, ya sé los trucos. Hoy conozco un montón de trucos que cuando sufrí ataque de pánico la primera vez no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Me puedes contar qué es un ataque de pánico y qué debe hacer? Por lo menos algo porque a cualquiera le puede pasar y por ahí salvás una vida. Del otro lado alguien que la pase. ¿Cómo es un ataque de pánico? Es una sensación que se te cierra el pecho, que te morís, que te desmayás, que no vas a poder, que ves todo oscuro. Tenés que respirar, tenés que salir a buscar el cielo, a un lugar abierto, intentando bajar. Yo con técnicas de respiración lo puedo controlar o por lo menos no la paso tan mal hoy en día. ¿Y qué te pasó, Pablito, cuando sufriste ese ataque de pánico ahí? ¿Cómo lo controlaste y saliste adelante? Me lo controló mi mamá estando en Buenos Aires. Porque yo le mandé un mensaje a ella diciendo, abandono acá, no puedo seguir con este camino porque de verdad que estaba calambrado, me dolía todo, empezaba a perder las uñas. Dije, no voy a poder. Y el tema de poder era la cuestión de haberme puesto la mochila y haberle contado al mundo o a mis seguidores que yo estaba haciendo eso. Y yo sentía que si no lo hacía o si no llegaba, estaba fracasando. Entonces ahí mi vieja me dijo, vos esto lo estás haciendo por vos. Vos elegiste hacer esto por vos, no le debés nada a nadie. Si no podés, no podés. Yo sentía que no era ir caminando a Luján, donde si no voy este año, voy el año que viene. Estaba solo en Galicia, eran las 4 de la mañana. Me tenía que despertar a las 6 porque estaba, en ese sentido estaba bastante armada mi rutina. Despertarme a las 6, desayunar a las 7, a las 8 salir a caminar, más o menos para llegar a las 3 de la tarde, poder dormir una siesta. A las 7 yo trataba de cenar porque al otro día tenía que hacer lo mismo. Aparte muscularmente destruido, loco. Sí, pero yo creo que es más de la cabeza que del cuerpo. Ahora, abrís un camino para hablar y tiene que ver con el imperativo que nos ponemos que es el del rendimiento. En los medios tradicionales, no tanto acá, por eso es peligroso que entre el virus a esto de la competencia. Es mi mirada. No tengo absolutamente ninguna intención de establecer algo como verdad porque no creo en la verdad. La verdad, yo soy un hombre básicamente kantiano. La verdad es lo que no podemos acceder en sí. La cosa en sí, Kant le llamaba noumeno, no es accesible. Lo que podemos nosotros a lo sumo acceder es el fenómeno. Pero nunca la cosa en sí. Entonces yo no creo en la verdad. Cuando escucho que me dicen, es la verdad, bueno, podés decirlo como para apoyarte y hablar. Pero simplemente quiero decir que es mi mirada. Empezó, como esto se empezó a poner muy, ya es mucho más común de lo que mucho hace dos años era. Empezaron algunos a plantear la lógica de la competencia. Este mide más que este o tiene más visualizaciones que este. O fíjate que mal le está yendo a este. Y ojo porque ese imperativo de rendimiento está ligado a la salud mental. Totalmente. Y nadie, absolutamente, o pocos, hablan de la salud mental. ¿Y sabes por qué no hablan de la salud mental? ¿Por qué no se habla de la salud mental, Pablo? No se habla de la salud mental porque nosotros estamos inmersos en un sistema. Todos los que nos están viendo del otro lado de esta hora, en vivo, escuchándonos en la radio. Tenemos que rendir. Y rendir. El imperativo es el del rendimiento. Si yo no rindo, si yo no hago lo que tengo que hacer hoy, y te enferma mentalmente. Y te pasan cosas muy feas, muy terribles. Ya no te enfermas. Además te podés enfermar, como muchos se enferman. Mi abuelo, por ejemplo, la enfermedad de mi abuelo. Mi abuelo tuvo una tendinitis crónica porque era chapista en una fábrica de cosechadoras. Pero yo también pasé por lo que pasaste. Vos sin tener ataques de pánico, pasé por procesos de profunda angustia por sentir que no rendía. Y el sentir que no rendía era porque una empresa falaz de medición como Ibope me determinaba con 100 cajitas de plástico o 1000 cajitas de plástico que lo que yo hacía era o no era bueno. Por eso mi lucha es justamente, mi lucha, digo es, ojo a toda la muchachada que sigue todavía en los medios tradicionales. Guarda que se están enfermando. Se están enfermando. Yo tengo mucha gente amiga que pide licencias psiquiátricas. Y esto lo noto como que es mucho más libre. Ahora te cierro y acaba la pregunta. ¿No hay también un imperativo de autorrendimiento en esto de tener que subir permanentemente la reacción o permanentemente estar? ¿Y no termina también en algún punto lastimándonos? Sí, coincido 100%. Por eso yo también tomé la decisión de irme. Sabiendo que no me iba a ver la misma gente caminando por Palaz del Rey que subiendo el informe del Superclásico. O sea, lo tenía recontra claro. Y aparte cuando uno es la propia empresa, a mí lo que me pasa es que me exijo por demás. Y todo el tiempo te escriben dos mensajes y te dicen, che, ¿por qué no hablas nunca de Arsenal? Y decís, claro, tengo que hablar de Arsenal. Y después te mandan un mensaje y te dicen, no, pero ¿por qué no hablas de Colón y querés hablar de Colón? Y vos sos una sola persona que no puede estar hablando todo el tiempo on demand. Entonces, yo por eso decidí contarle a la gente la verdad, decirle por lo menos esto, mi verdad, lo que estaba sintiendo en ese momento. Que si yo seguía para adelante, no sabía dónde podía terminar, pero ya me daba cuenta que lo estaba haciendo por obligación, más que por placer. Y cuando prendí la cámara de YouTube por primera vez, yo lo hice por placer y yo lo disfruto. Entonces, no quería que esto se transformara en un trabajo de oficinista. ¿Hoy la aprendés y es placer, Pablo? Sí, absolutamente. La pasás bien, disfrutás. Che, ¿cómo estás viendo este sistema? Porque no deja de ser un sistema. Son muchos sistemas, este es un sistema. Por ahí me vas a putear. Yo soy y me he convertido y lo practico en un permanente polinizador de lo bueno que es estar acá. Pero no lo hago al aire o no lo hago en este momento en vivo. Llamo por teléfono. Debo tener de promedio entre 5 y 7 llamados semanales a colegas míos del medio, algunos que ni siquiera tengo relación. Decirle, che, abrí tu canal. Vení, yo creo que mientras más sean acá, mientras más seamos, porque yo soy un anfibio, voy y vengo, también podés ir a la tele, vos también, si tenés ganas el día de mañana podés ir y venir. Pero, ¿cómo estás viendo esto? ¿Te gusta lo que está pasando en Argentina, el fenómeno este de redes? Sí, me gusta, pero yo no quiero que esto sea un kiosco. O sea, esto es un laburo. Total. Demanda lo mismo que la tele, que la radio, que la prensa gráfica. Más demanda, me parece. Entonces, ahí es donde yo digo, si lo vas a tomar como un kiosquito, no esperes que te vaya bien. Si lo vas a tomar como un laburo de verdad, yo lo respeto mucho, respeto mucho a la comunidad porque nosotros formamos comunidades. Mi ofrecimiento, mi llamado a los que yo llamo es, dejá lo que estás haciendo y venite. No a Neura, venite acá. No, boludo, venite. Dejá de trabajar para otros, dejá de pasarla mal. Venite, pero hacelo en serio. ¿Por qué le tenés que dar el contenido a tal canal? Hacelo en tu canal. Venite acá, armalo. Pero bueno, algunos no la ven. Pero entonces, en Niñas Generales, ¿te gusta lo que está pasando fenomenalmente en total, la totalidad de lo que ves? Sí, y aparte, aprendo mucho de los pibes. Aprendo de pibes a los que les llevo 10 o 15 años. En lugar de, tipo, no, no, pará, esto no es así, no me gusta. Posiblemente haya un montón de cosas de la nueva generación que no coincida por una cuestión de años. Pero los escucho, los respeto. Yo no pudo no respetar a Ibai, que el fin de semana hizo una pelea de youtubers. Fue el evento más importante en la historia de Twitch. Llenó la cancha del Atlético de Madrid con 90.000 personas y tenía en vivo 3 millones y medio. En un momento se saturó la plataforma de lo que estaba haciendo el tipo. Yo no pudo no respetarlo. Y en el medio metió a María Becerra, metió al Duki. Y es un pibe. Y yo a veces pensaba también en la salud mental de Ibai por lo que significaba lo que estaba haciendo en ese momento. Digo, ¿este pibe lo debe estar disfrutando o lo debe estar sufriendo? Porque para mí es el mejor productor del mundo. Mirá que bueno, lo considerás el mejor productor del mundo. Y mirá la pregunta, qué interesante la pregunta que te hacés. ¿Este flaco la debe estar pasando bien o la debe estar pasando para el orto? Se supone que la debería estar pasando muy bien, pero no sabés. No, y trataba de ponerme yo en ese lugar y yo creo que la puedo llegar a pasar mal. Claro. Por la responsabilidad, por todo lo que tiene a cargo, porque es una producción muy muy grande. Pablito, ¿tenés método o no lo fabricaste o no tenés método? Método es, tenés un método de trabajo, te levantás a tal hora, sabés que a tal hora grabás la reacción o por supuesto no podés grabar una reacción ante un partido si no se dio, pero ¿cómo trabajás? ¿Sos metódico? O sea, ¿tenés un día de descanso? ¿No? ¿Cortás a cierta hora? ¿Tu celular está 24 horas prendido? ¿Cómo trabajás, Pablo? Sí, trato de tenerlo. Obviamente que dependemos de los eventos, porque uno no sabe cuándo va a jugar River San Lorenzo la final y atrás de eso tenemos que estar, porque si no haces ese partido es como que, bueno, no te dediques al fútbol. Pero intento leer, intento correrme un poco de toda la locura, por eso soy muy nocturno también. Trabajás de noche, te gusta la noche. Sí, sí, y no sé si está tan bueno y no sé si lo recomiendo tanto, de hecho voy a arrancar un programa que se llama Un Día Sin Bardo por mi canal de YouTube a las 12 del mediodía, por una cuestión de acomodarme los horarios, yo necesito levantarme a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. ¿Cuándo arrancás eso? El 17 de julio. ¿Cómo se va a llamar? Un Día Sin Bardo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Vamos a hacer contenido, nosotros ahora lo llamamos contenido a este tipo de... ¿A qué le llamás contenido? A que capaz que en lugar de que vos estás viendo un programa entero que dura 7 horas, vos haces un clip, ves 15 minutos de algo que te interesa, vas segmentando las notas, vas segmentando diferente tipo de contenido. Yo creo que hoy cambió mucho eso. Antes era, vos en la tele tenías que cumplir dos horas sí o sí, porque estaba la pauta en el medio y porque el tipo te decía, mirá vos tenés que estar dos horas al aire, y entonces la bomba te la voy a tirar al final del programa para que la gente se quede. Hoy en YouTube eso no pasa. ¿Cómo es acá? Y vos prendés cuando tenés ganas. Vos si tenés algo para decir, lo decís. Si no tenés nada para decir, hablás de otra cosa. El tema es que nosotros... Está buenísimo porque, ¿qué me pasa? Por eso yo me considero este... Nos consideramos el neuroanfibio porque es medio canal, pero no es canal, es radio 89.7, tenemos que sentar los horarios porque somos un montón, esto le da laburo a mucha gente, somos muchos, acá hay una seguidilla de programas que se van repitiendo. Está bien, pero esta nota la podés cortar y la podés ver mañana un tipo de Australia a las 8 de la mañana, simplemente la nota o lo que hablaron hace un rato. Sí, Milley vino, no sé, ahora tenés 1500, 1400 y pico espectadores en YouTube conectados. Tal vez llegue a 30, 40, 50 mil en unos meses. Sacheri está en 100 mil, Milley está en 250 mil, Guillermo Moreno 230 mil, La Nata está en 170 mil. Es cierto, uno no tiene que plantearse el número, pero además no importa. Ese es el otro punto que yo quiero referir, no importa, porque ojalá haya, si quieren venir 20 mil que vengan 20 mil, pero no importa porque yo estoy disfrutando lo que estoy escuchando de vos. Me gusta, yo siento que aprendo, posta te digo, me gusta, la paso bien. Es que acá, aparte Ale, no existe el concepto de competencia como es en la tele, donde Ivope te marca, por donde sí, por donde no, y lo decían arbitrariamente ellos. Y decime una cosa, Pablito, ¿qué notás, qué diferencia conceptualmente notás, si es que hay, si es que hay, si es que la notás, o si es que existe, por ahí no existe, entre el periodista de acá o nosotros, a nosotros, mirá que he fallido. Yo soy un poco en poco, porque voy a la tele abierta, soy tradicional, pero también estoy acá. Un flaco como vos, un periodista como vos, digo, ¿qué diferencia notoria vos sentís que hay con los tradicionales comunicadores de los canales típicos? No sé, que yo, ESPN, Tice Sport, Fox, TN Deportivo, etcétera, etcétera. No, yo te puedo decir mi experiencia, y es que lo disfruto. Si a mí mañana me contrata ESPN, yo no puedo ir a la puerta de una clínica a esperar que en Ardoni se haga una resonancia, estar ocho horas, y cuando sale, lo tengo que correr una cuadra para que me diga, no juego por una semana. Yo me muero, me suicido. Yo no puedo estar disfrutando de eso. Entonces disfruto de otras cosas. Y si no tengo nada para decir, no prendo la cámara, y sigo leyendo, y me sigo formando de otra manera, y lo disfruto más así. Entonces, vos me decís, te vienen a buscar, te dan toda la libertad del mundo para que vos puedas decir lo que querés. Bueno, qué sé yo, pero si estoy bien así. Yo no es que quiero tanto, no es que necesito, no quiero estar todo el día al aire. Nos rompiste con el nuevo imperativo categórico, que es el rendimiento. Te frenaste, no hay muchos como vos. Está buenísimo, boludo, lo disfrutás, está muy bien. Estás basado, loco, porque frenaste, no querés, querés vivir bien, querés estar tranquilo, debés ganar bien, lo que te permita para tener una buena vida. No perseguís el éxito arrollador, no te interesa que te palmeen la espalda ni que te digan, ahí va Pablo, cero, o sea, nada. Es que esto para mí tiene que ver más con el golf, ¿no? Vos en el golf jugás contra la cancha. Qué bueno eso. Y vos acá jugás contra la plataforma. Pará, me encanta esa analogía. A ver, dale, repetímela. Vos en el fútbol jugás contra otro equipo. Sí, dale, en el tenis jugás contra uno o contra dos. Exacto, vos en el golf jugás contra la cancha, vos te querés superar día a día para tratar de tener menos cantidad de golpes. Sí. Y acá es lo mismo, acá a mí no me interesa si al otro le va bien y a mí me va mal y que voy a sufrir porque al otro le va bien y a mí me va mal, al contrario, el algoritmo lo que genera es que si a vos te va bien, posiblemente a mí me vaya bien atrás tuyo y le vaya bien a Flavio, le vaya bien a Martín Lieberman y le vaya bien a Musu y nos vaya bien a todos. No entendí eso, explícamelo. ¿Cómo es eso? ¿Todo va interconectado? Claro, porque la gente entra a ver esta charla y sale de esta charla y seguramente va a tener una pantalla de mi canal, otra pantalla del tuyo, otra pantalla de alguien que puede llegar a hacer algo parecido y hoy con la inteligencia artificial está todo tan conectado que ya no se necesita demasiado, ya por lo que vos buscaste alguna vez ya los tipos saben a dónde apuntar, qué es lo que te gusta. A mí YouTube me recomienda de 3 de la tarde a 7 la granja de Zenón porque sabe que estoy con mi sobrina y después de las 7 me empieza a recomendar Neura y a la noche me recomienda El Loco y el Cuerdo y ya lo saben. Bien, entonces yo creo que superarme es eso, decir, bueno, hoy cuántas tuve, 50.000 visitas y si mañana tengo 60.000, buenísimo, se sumaron 10.000 nuevos y si no, no pasa nada. Algún día los tendré y si no los tengo, me alcanza para vivir listo, ya está. Yo no quiero estar en el prime time, no, no. Por eso te digo, no me vas a ver comiendo de canje en un restaurante rodeado de periodistas. Yo disfruto de estar en mi casa, con pantalones de fútbol, que venga mi gente a mi casa o ir yo, pero estar afuera de todo eso. A mí no me gusta que me saluden por la calle, me pone incómodo, me da vergüenza. No lo disfruto. Está bueno, Pablito. Está bien, ¿eh? Está bueno. Bueno, ¿cómo te fue con Diceo? Hiciste una nota fuerte, interesantísima. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el lograrla y la charla en sí? Bien, bien. Yo a Rafa lo conocí por intermedio del hermano. Cuando el hermano falleció, me solidarizo y fue algo que por ahí no estaba tan bien visto dentro del mundo periodístico porque todos me estaban diciendo, loco, se murió un barra y vos estás diciendo que en paz descanse. Y yo sentí que en ese momento... Y se murió un ser humano. Totalmente. Y lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer por más que después denuncie la barra de boca porque manejan los trapitos o la reventa de entrada, no interesa. Y a partir de ahí, él me agradeció y hubo como un respeto mutuo a partir del hermano porque yo sentía que el hermano paró muchos combates. Es de los viejos barras, ¿no? De los nuevos barras, que no le importa nada. Entonces me nació hacerlo y al día de hoy no me arrepiento más allá de las críticas que recibí en ese momento. Yo siempre quise hacer una nota con él porque había hecho una con Alan Schlenker en su momento, porque había hecho otra con Bebote. Y él me dijo, cuando termine el tema de las deudas judiciales, cuando termine con todas las causas, la primera nota te la voy a dar a vos. Yo estaba en Montevideo, me llamó y me dijo, mañana empiezo a hablar. Yo prometí que la primera nota te la iba a dar a vos. ¿Estás? Le digo, sí. Me tomé un buque bus, me vine a la Argentina, grabamos la nota, una hora, se fue y no voy a hablar más. No es que tenga una relación, no, no, nada. Escuchame, Pablito, y este medio de los pibes, de los más pendejos, ¿quiénes te parecen cracks? Hay muchos, hay muchos. Mirá, los chicos de Par en la Mano encontraron algo ahí y creo que son muy buenos en lo que hacen. Después, bueno, a mí me gusta Musu, que es un partidario de San Lorenzo, Gonza Cardoso, que se sumó ahora. Le va muy bien a Gonzalo, sí, muy bien. Que se sumó a hacer reacciones en la cancha. Bueno, Flavio es mi amigo, estuvimos juntos en el Mundial. Y hace más valioso lo de Flavio porque él autoconstruyó esto o encontró un lugar y fabricó ese lugar, fabricó sus propias armas. Se fabricó él como, ya era un guerrero, pero al ver que no, también cortó con el pasado, encontró un lugar, se fabricó ese lugar. O sea, lo hace más valioso aún. Es realmente fenomenal lo que hace, es magnífico. Y también Duca, ¿eh? Sí, sí, encontraron ese lugar y nadie imaginaba que podía llegar a darse eso. Muy interesante. Y se dio, y esto es lo que tiene YouTube. ¿Y Davo? Y Davo es un monstruo. Davo es un monstruo. ¿Por qué? Te lo pregunto como análisis de jugadora, ¿viste? ¿Por qué Davo es un monstruo? Davo es un distinto. Davo tiene una capacidad total para entender las plataformas digitales. Davo se hizo muy, muy de abajo. Davo es un pibe muy, muy humilde. Ah, ¿es humilde el flaco? Sí, que un día prendió la cámara y tuvo algo para decir. Porque yo creo que esto es clave. No es que mañana cualquiera prende la cámara y la rompe. No, tenés que tener algo para decir. Claro, hay algunos que vienen de lo tradicional y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vos tenés que tener un mensaje, tenés que tener tu propio contenido para que a la gente le interese. El tema también es que vos vengas, Pablito, y no quieras que pase nada. ¿Quién es el que decía Dalí? Dalí decía, maestro, a usted le preguntaron, ¿cómo busca usted? ¿Cómo encuentra lo que pinta? No, dice, yo no busco, yo encuentro. Es muy soberbio, pero es Dalí. Sí. Bajándonos a lo que somos, que somos mortales y no somos Dalí, somos, por lo menos yo me considero un luchador, un buscador. Tenés que no venir a buscar nada. O sea, si pasa, pasa. Es que venís a ser feliz. Venís a ser feliz, hermano. Prendés la cámara para ser feliz y aparte, dándote cuenta que del otro lado hay mucha gente sola, que eso es una compañía, en el caso de Dabo a la noche o en tu caso a la tarde, pero hay mucha gente que prende como compañía. Más allá si coincide o no coincide con la línea política, si es hincha del mismo club que vos, no interesa. Dabo lo sigue gente de otros clubes y es fanático de Boca y lo dice y es un pibe que está tocado. ¿Qué pasará con lo tradicional, loco? ¿Qué pasará con los grandes canales en los próximos años? ¿Vos creés que eso va a terminarse en algún momento o no? Ojalá que no porque hay laburo para un montón de gente. Yo sí soy crítico porque son siempre los mismos y tienen siempre el mismo libro. Y si vos querés resultados diferentes, tenés que cambiar. Hay millones de pibes en las puertas de las escuelas que se acaban de recibir y tienen un título y tienen ideas innovadoras y no los contratan. Son siempre los mismos o por el sindicato o porque hay uno que viene porque es primo de un conocido. Y es muy difícil. Si vos no cambiás con los formatos, ¿cómo hacés para buscar algo diferente en cuanto al resultado? La verdad que yo me duele porque vengo desde ahí. Si bien me consiguieron un producto de internet, yo vengo también desde ahí y conozco un montón de gente y tengo un montón de amigos laburando en los medios tradicionales. Pero digo, che, ¿todavía están con esto? O sea, ¿todavía estamos debatiendo si es peor perder una final o descender? ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar para terminarla? Ese tópico se sigue dando, ¿no? Pero es impresionante, dale. Ya está. Dame lugares comunes que se repiten. A ver, ese es uno, ese es un tópico, una discusión. ¿Y quién es más grande? ¿Quién es más popular? Y vos decís, basta, no importa quién es más popular. Dar la formación, analizar horas. Pero no es dar la formación, porque si vos das la formación a dos minutos del partido, está bien. Ahora, si vos el lunes das la formación para el domingo, cuando no sabés nada, Gallardo a los periodistas de River no le dio una formación en toda la historia. Y los periodistas de River tenían la obligación de dar la formación. Entonces, por lo menos, se ponían de acuerdo entre ellos para inventar una formación y no quedar tan pegados. A mí lo que me parece, perdón, el entrevistado sos vos, pero para debatirlo. A mí me da la sensación que nosotros, o ustedes, yo no me voy a poner nosotros, ustedes, Pablo, porque yo soy sapo otro pozo acá y aprenderé, y vengo con mucha humildad a aprender. Pero ustedes, al no tener nada resuelto, al tener que construir vos lo que tenés que decir, el contenido, armarlo de tal manera que lo que vayas a decir luego sea guste y llame la atención y se te consuma, te obliga a crear. Me pasa con las transmisiones de fin de semana por medios tradicionales, no reacciones. Te hablo de transmisiones de fútbol. Honestamente, y te lo pregunto, y se lo pregunto a los campos de juego, yo fuese un, alguien que, o no director, pero si yo trabajara en un medio así, fuese alguien que maneja un medio, le diría a los campos de juego todos, tengan la edad que tengan, vengan chicos, vengan chicos, miren, todo dato que den, no debe aparecer en Wikipedia o en Internet. No me des un dato, escucho un dato que me estás dando de Pablo Carrosa. Pablo Carrosa comenzó, decime algo, ¿qué es jugador Pablo Carrosa? ¿Cómo anduvo? ¿De dónde viene Pablo Carrosa? Claro, Pablo Carrosa. Pablo Carrosa trabajó en perfil y Pablo Carrosa, además de perfil, trabajó en, ahora si vos me decís, ¿qué sabemos de Pablo Carrosa? Un dato muy interesante de Pablo Carrosa. Pablo Carrosa tuvo de maestro a Sacheri. Se enamoró del fútbol detrás de los cuentos de Sacheri y Sacheri lo bochó, pero finalmente después terminó teniendo una buena relación. Además de trabajar en perfil, trabajar en Radio Mitre y trabajar para el Mitre Informa Primero, ta, 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 ta. Un detalle, algo, no. La tienen recontra segura. Y los comentaristas lo que hablan, boludo. Lo que hablan, lo que hablan. Yo siento que las reacciones son mucho más amenas, loco. Y auténticas. Y auténticas, y auténticas, totalmente. Y auténticas, Pablo, auténticas. Pero sobre todo porque yo entiendo que hay un negocio detrás de todo esto. Entonces, si a los 40 elegimos la figura, y el 9 no tocó la pelota en todo el partido, yo me doy cuenta por qué lo eligen como figura. Te puedo preguntar esto honestamente. ¿Existe? Yo no lo vi, porque no sé si realmente no lo vamos a poder comprobar. Pero con algunos hay tongo. O sea, arreglan, arreglan con un representante, te subo, te subo, te subo, te subo, te subo, te subo, hay un tongo. Yo con Riquelme no coincido en casi nada, pero cuando él dijo en un momento, pongo cumbia por el partido, lo estoy viendo. Brilzante lo de Riquelme. Lo estoy viendo el partido. Yo hice un podcast. Sí, me acuerdo. Fue absolutamente, no quiero que piensen por mí, pienso yo, la figura la elijo yo. Yo no necesito que me digan quién está jugando bien, si yo estoy viendo el partido. Y aparte, cuando me eligen la figura, yo digo, che, pero no toco una pelota, dale. Y después vos vas, no sé, a la cancha de Boca, y los que hacen vestuario están en la bandeja media, en un codito pegado a la 12, y le dice el relator, bueno, ¿qué dice Almirón? Y si lo tenés a 150 metros, ¿cómo sabés lo que dice Almirón? Tienen una cosa, Palito, finalmente para cerrar, tienen una cosa los representantes y los jugadores de fútbol que yo no soporto. Parece como que uno tuviese la obligación moral de tener que ayudarlos o tratarlos como si fuesen nuestros reyes y nosotros fuésemos sus esclavos. A mí me pasó con, te lo digo, un nombre de apellido, me pasó con Agustín Jiménez, con el representante de Correa y de Depol. No es que le voy a hacer una crítica artera, pero la palabra, si vos me dijeras con ese pibe, es desilusión. Es un chico con Agustín, es un pibe con el que yo me relacioné, hablé muchas veces por teléfono, conversamos sobre algunas cuestiones, y creo haber ayudado en algunas otras muy pequeñas y muy simples que mueren en mí. Y cuando vos necesitás algo no están los tipos, ¿viste? Y ahí entendí, en vez de enojarme, porque desde que transito la filosofía, en vez de enojarme busco una explicación. Digo, claro, yo no me puedo enojar con este pibe porque este pibe reacciona como viene viviendo esto desde siempre. Un periodista deportivo, o un periodista en este caso como yo, periodista deportivo, tiene que servirle, o tiene que darle una mano, o tiene que hacerle un favor porque él representa a Depol y representa al chiquito a Correa. Pero fue una gran desilusión, pero me enseñó que todos son Agustín Jiménez. Todos, ¿eh? Todos los representantes de fútbol, o por lo menos la totalidad está mal. Casi todos son como Agustín Jiménez. Son tipos que cuando te necesitan, te piden o están. Cuando vos necesitas algo, los flacos no están. No sé si eso es así en la mayoría de los casos de los jugadores de fútbol actual, porque yo tengo muy poca relación con jugadores de fútbol actuales. Pero en este caso me sirvió como botón de muestra para decir, epa, mirá cómo es la cosa. Yo no sabía que era así. Me dio un baño de realidad a este Jiménez. Que no estoy, al contrario, enojado. Enojado me enojo con la gente que quiero, que tengo algo. Es como decir, ¿cómo? Te cierro. ¿Qué sentís por piñón fijo? ¿Estás enojado porque no te saludó? No sé, no me mueve nada. Pero bueno, te lo quería decir, fue simplemente un comentario al pasar. ¿Qué pasa hoy con los jugadores de fútbol? Yo la verdad que intento no tener trato con los jugadores de fútbol. No querés. Pero si se da, se da. No es que digo, ah, no, sos jugador de fútbol. Entonces, simplemente que yo me rodeo de otra gente. Claro. Qué sé yo, me rodeo de gente que puedo tener algo mucho más en común que meterme en el home banking y decir, no, pero mirá que yo tengo tanta plata porque jugué dos años en Turquía. Y fuiste feliz. Yo tenía un conocido que se fue a jugar a Ucrania. Y lloraba todas las noches. Y vos decís, ¿y valió la pena o no valió la pena? Claro. A mí dejame donde estoy. No quiero ser millonario. No me interesa. Obviamente que necesito ganar plata porque después vos no podés pagar el estacionamiento abajo con seguidores de Twitter. Lo tenés que pagar con plata. Pero no necesito tanto, ¿vale? Si me puedo ir a España a hacer el camino de Santiago y a disfrutarlo y a darme cuenta que en ese momento estaba siendo feliz. ¿Qué me importan los jugadores de fútbol? ¿Qué quieren? ¿Una remera? ¿Un pantaloncito? Ese es el mensaje. Yo tengo en casa una bolsa llena de camisetas. Debe haber 800 camisetas. Y tengo un problema. Ninguna es regalable. ¿Sabés por qué? Porque me di cuenta que las 800 camisetas que tengo son todas de equipos chiquititos del ascenso. O todas de jugadores medio pelo. Para lo que se significa un jugador medio pelo en una figura. No tengo una puta camiseta de crack. Ninguna, boludo. Pero eso está bueno y significa algo también, ¿no? No es creerlo. Porque seguramente que el pibe del ascenso que te regalaba camiseta la tuvo que pagar su bolsillo. ¿Sabés por qué te estoy diciendo esto? Porque evidentemente mis relaciones, mis cercanías, siempre fui con pibes más humildes, más, 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 más. No las figuras. Nunca pedí una camiseta. Y las camisetas que recibí me las vinieron a dar. Y habla también de lo que son los jugadores, las figuras. Y dejame así. Loco, sos muy crack. Muy crack. Gracias, Pablito, querido. Gracias, Ale. Te felicito. Y seguí así. Un placer, ¿sabés? Que te banco, que te admiro. Y yo también, Pablo. Y bueno, nada. Me pone contento que hayas armado todo esto con los muchachos. Te sigo. Me aparecés en la tele, así que... Crecemos, crecemos y trato de dar más este... Mirá lo que está preguntándose el pollo Viñolo. La polémica. ¿Corbalán estaba en Offside? Me entendés lo que te digo. Chau, hasta mañana.